Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal Aries, el amor, el dinero, es lo que tu necesitas Así es que aprovecha la entrada de mercurio En tu segunda casa para hacer uso de tu palabra Y lograr tus objetivos No siga esperando por lo que te prometieron Y exige por tu derecho lo que te corresponde Hazte pagar bien Ya que tu siempre das lo mejor de ti Y tu te lo mereces Tus números de suerte son el 38, el 5 y el 22 Tauro, estas hoy en tu mejor momento Para llevar a cabo conferencias Hablar, relacionarte con personas que te den y no te quiten Impactas hoy a otro nivel Recuérdalo bien Mercurio entra hoy en tu primera casa derramando encanto Sobre tu palabra y sobre tu persona Hay sorpresas para ti En el amor Y tus números de suerte son el 3, el 47 y el 39 Géminis Pide con agradecimiento Y con la seguridad de lo que tu deseas Que ya lo tienes Mercurio En tu casa 12 Exalta en ti Los deseos de informarte más Sobre el amor Sobre el estudio Y sobre la espiritualidad Sigue adelante Siente Reza Comunícate Con tus seres de luz Que muy pronto Recibirás una respuesta a tus plegarias Tus números de suerte son el 3, el 9 y el 25 Cáncer La energía de mercurio Te impulsa a buscar información Sobre las materias Que puedan ayudarte a sobresalir En aquello que estés realizando Si necesitas ayuda Colaboración La tendrás Préstale mucha atención A lo que esté relacionado con el amor Con los estudios No te descuide Aquello que te brinda seguridad En el amor Y económica Tus números de suerte son el 49, el 32 y el 1 Vámonos con Leo Aprovecha hoy La energía positiva De mercurio Para comunicar tus deseos Continúa tras las metas Que deseas lograr Satúrate de energía positiva Y verás Como todo se va a dar fácilmente El destino El destino te guarda sorpresas agradables Pon tu mente A trabajar En aquello que te hace feliz Y cancela de tu vida Lo negativo Tus números de suerte son el 37 y el 18 Virgo Momento excelente Para el amor Para viajar Para conocer nuevos lugares Nuevas culturas Nuevas culturas El amor Podría darse fácilmente Tu facilidad de palabra Te va a llevar a conectarte Con aquellos que piensan como tú Aprovecha hoy La energía positiva De mercurio Para lanzarte a la conquista De tus sueños Tus números de suerte Son el 11 El 6 Y el 44 Libra Recibes hoy Mensajes del más allá Por medio de sueños O sucesos Algos Extraños Aplica tu intuición En todo Tu vida Ha estado Últimamente Fuera de control Y te encuentras ahora En el camino de la estabilidad Y la recuperación Hoy Mercurio Te va a ayudar a transformar Tu vida Para que sea más divertida Cuídate en el amor Te quieren traicionar Tus números de suerte son el 28 El 15 y el 3 Scorpion En el amor En los estudios En los negocios Que tu lleves a cabo Hoy Con aquella persona De confianza Serán todo un éxito Corporaciones Y asuntos de amor Se enfatizan En este día Dicen Que en la unión Está la fuerza Y esto es Lo que guarda Para ti Los planetas Mercurio Te da Luz verde Para que formalices Uniones Sentimentales Y en tu clase De estudio Tus números de suerte Son el 2 El 33 Y el 48 Sagitario Mercurio El planeta del amor El de la comunicación Entra en el día de hoy En tu casa del amor Aprovecha Su energía Para llevar a cabo Todo examen De rutina Que esté relacionado Con la salud Sigue los consejos De los médicos Recuerda Cuida tu salud Sagitario Para que no te arrepienta Después Tus túmulos de suerte Son el 15 El 47 Y el 3 Capricornio Tu palabra hoy Estará salpicada De picardía De encanto De alegría Ya que tienes A Mercurio En tu quinta casa Buen momento Para reuniones Sociales Así como también Para comunicarte Con alguien De tu ayer Todos buscan Tu compañía Porque de seguro La pasarán bien contigo Y tu gran vitalidad Hoy Ponte sexy Seductora Y hasta coqueta Tus túmulos de suerte Son el 50 El 2 Y el 35 Acuario Mercurio El planeta del amor El de la comunicación En tu casa cuarta Momento para reunirte Con tu familia Y compartir tareas En la que Imprescindiblemente La cooperación De todos Estará para ti La comunicación En tu hogar En tu clase En tu horas libres Mejora Notablemente Expresa tu amor Con dulzura Y serás hoy Correspondida De la misma manera Tus números de suerte Son el 22 El 19 Y el 8 Pisces Definitivamente Estás hoy En tu mejor momento Para hablar Para pedir Eso que tanto Tú deseas Sácate de adentro Aquello que te molesta Pero deja salir También Expresiones de amor Hacia tus seres queridos Ahora Que Mercurio Entra en tu casa De la comunicación Tanto escrita Como hablada Busca A ese alguien Especial Hoy Deja la timidez Llámalo Búscalo Y tus números de suerte Son El 43 El 12 Y el 17 Recuerde Que todos los días Puede buscar Tu horóscopo personal En Youtube José Canalda Suscríbete A mi canal Por favor Y ponlo En tu Facebook Y compártelo Con tus amigos Hasta mañana Otro horóscopo más Del gobierno De la línea Punto com